Eso está sucediendo justo en estos momentos donde militantes del Partido de la Liberación Dominicana se han presentado a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en lo que ha resultado ser un enfrentamiento entre agentes de la seguridad del Palacio de Justicia y agentes del PLD. Se escuchan disparos, se escuchan piebras. Esto es parte de lo que se vive en estos momentos. Vemos botellas del Partido de la Liberación Dominicana Esto es lo que se está viviendo ahora mismo. Es las afueras del Palacio de Justicia del Distrito Nacional.